Al que fuego que cayó, a ciento veinte una vez Me hizo pentecostés, de la cabeza a los pies Al que fuego que cayó, a ciento veinte una vez Me hizo pentecostés, de la cabeza a los pies Al que fuego que cayó, a ciento veinte una vez Me hizo pentecostés, de la cabeza a los pies Me hizo pentecostés, de la cabeza a los pies Al que fuego que cayó, a ciento veinte una vez Me hizo pentecostés, de la cabeza a los pies Nadie lo podrá pagar, estar encendido Nadie lo podrá pagar, estar encendido Nadie lo podrá pagar Al que fuego que cayó, a ciento veinte una vez Estaría encendido Estaría encendido Si tuvieras fe como un gran amor Si tuvieras fe como un gran amor Que fuego de mostaza Eso lo dice el Señor Tú les dirías A esas montañas A esas montañas Ya se moverán Si tuvieras fe como un gran amor Se moverán Se moverán Se moverán Y esas montañas Se moverán Se moverán Se moverán Con el poder de Jesucristo y esas montañas se moverán Con el poder de Jesucristo y esas montañas se moverán Y cómo se goza la familia Santiago allá en Bristol, New Jersey Con la última llamada Y esas montañas se moverán, se moverán, se moverán Y esas montañas se moverán, se moverán, se moverán Con el poder de Jesucristo y esas montañas se moverán Con el poder de Jesucristo y las montañas se moverán Música En esta reunión Cristo está, en la prometido está Donde dos o tres en mi nombre estén Allí estaré, allí estaré, allí estaré Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí Su espíritu me hace cantar Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí Su espíritu me hace cantar Música En esta reunión Cristo está, en la prometido está Donde dos o tres en mi nombre estén Allí estaré, allí estaré, allí estaré Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí Su espíritu me hace cantar Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí Su espíritu me hace cantar Música 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 Si no hubiera sido por el Señor Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Si no hubiera sido por el Señor Con aceite mi lámpara, Señor Con aceite mi lámpara, Señor Señor, que yo quiero servirte con amor Con aceite mi lámpara, Señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Cambiaste mi alma perdida Cambiaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Con el corazón, con el corazón Con el corazón Música Música Ahora sí llegó el sabor del mambo Música Para Cristo Música Aleluya, mi hermano Echale pa'lante, mi hermano No mire hacia atrás Siga adelante Siga adelante El Señor Música Mira que lindo Que lindo es el Señor 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 No igual a su grandeza No igual a su amor Porque todo lo que hace Lo hace con amor No igual a su grandeza No igual a su amor Porque todo lo que hace Lo hace con amor Música Música Mira que lindo Música Mira que lindo Que lindo es el Señor Mira que lindo Que lindo es el Señor Mira que lindo, que lindo es el Señor No iguala su grandeza, no iguala su amor Porque todo lo que hace, lo hace con amor No iguala su grandeza, no iguala su amor Porque todo lo que hace, lo hace con amor Aleluya me, aleluya me Aleluya me, aleluya me Aleluya me, aleluya me Aleluya me, aleluya me Que bonito se siente la presencia del Señor Alabando y adorando el Espíritu en verdad Llega nuevamente para todos ustedes El tecladista que marca la diferencia Mardukó, el príncipe de los teclados Si tuvieres fe como un grano de mostaza Es lo que dice el Señor Si tuvieres fe como un grano de mostaza Es lo que dice el Señor Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete Y esa montaña se moverá Se moverá, se moverá Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán Y los perdidos se salvarán, se salvarán, se salvarán Y los perdidos se salvarán, se salvarán, se salvarán Aleluya, el gozo se siente aquí Aleluya, el gozo se siente allá, se siente allá Se siente aquí, se siente aquí, se siente allá Se siente allá, se siente aquí, se siente allá Aleluya, el gozo se siente aquí Aleluya, el gozo se siente allá Se siente allá, se siente aquí, se siente allá Se siente allá, se siente aquí, se siente aquí, se siente allá No fue María, no fue José, fue Jesús de Nazaret Si tuvieras fe como un grano de mostaza, es lo que dice el Señor Si tuvieras fe como un grano de mostaza, es lo que dice el Señor Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Y los emperos se sanarán, se sanarán, se sanarán Y los perdidos se salvarán, se salvarán, se salvarán Aleluya, el gozo se siente aquí Aleluya, el gozo se siente allá Se siente allá, se siente aquí, se siente allá Se siente allá, se siente aquí, se siente allá Aleluya, el gozo se siente aquí Aleluya, el gozo se siente allá Se siente allá, se siente aquí, se siente allá Se siente allá, se siente aquí, se siente allá No fue María, no fue José, fue Jesús de Nazaret No fue María, no fue José, fue Jesús de Nazaret No fue José, fue Jesús de Nazaret